hola y bienvenidos a solo excel en este tutorial vamos a ver cómo bloquear celdas en excel para que no se pueda modificar su contenido y cómo ocultar la fórmula de algunas celdas entonces vamos a verlo aplicado a un ejemplo en este caso tenemos una tabla con las columnas nombre apellido de algunos alumnos las notas que han sacado en algunos ejercicios y una nota final calculada con una fórmula lo que queremos hacer es bloquear las celdas que contienen la nota final para que no se pueda modificar y también ocultar la fórmula que contienen en el caso de los nombres solo queremos bloquear contra la escritura entonces el primer paso es seleccionar toda la hoja damos clic en la esquina superior izquierda ahora clic derecho seleccionamos formato de celdas y en esta ventana nos vamos a la pestaña proteger por defecto excel tiene activada la propiedad bloqueada para todas las celdas lo que vamos a hacer es desactivarla luego clic en el botón aceptar y volvemos a nuestra hoja a continuación vamos a seleccionar la celda que queremos bloquear en este caso necesitamos que tanto los nombres como las notas finales estén bloqueadas solo que estas últimas además de bloqueadas también ocultarán la fórmula vamos a hacerlo por separado seleccionamos primero los nombres damos clic derecho sobre las celdas seleccionamos formato de celdas y en la pestaña proteger activamos la opción bloqueada clic en aceptar volvemos a la hoja de excel ahora seleccionamos todas las fórmulas damos clic derecho formato de celdas y en la pestaña proteger seleccionamos bloqueado y oculto porque no queremos que se mire la fórmula clic en aceptar y miramos que aún así podemos sobre escribir en cualquiera de las celdas esto pasa porque aún necesitamos colocarle una clave a la hoja entonces para hacer esto nos dirigimos a la pestaña revisar proteger hoja nos pide una contraseña ingresamos una contraseña cualquiera que podamos recordar volvemos a ingresar la contraseña para verificar aceptamos y volvemos a nuestra hoja vemos que si ahora intentamos modificar cualquier celda que hemos bloqueado no nos lo permiten nos dice que está protegido damos al aceptar pero vemos que al seleccionar la celda en la barra de fórmula si nos aparece el contenido en cambio si seleccionamos cualquiera de las notas finales en las que hemos ocultado las fórmulas no nos aparece en la barra de fórmula y por supuesto tampoco podríamos modificarla no aparece voy a intentar ingresar otro número sale el mismo mensaje aceptar en cambio sí que podemos modificar el resto de las celdas que no hemos bloqueado en este caso si cambiamos este valor de 4.9 x 5.3 enter también nos cambia la nota final a 4.1 y por último vamos a ver cómo desproteger estas celdas volvemos a la pestaña revisar clic en desproteger hoja ingresamos la nueva contraseña aceptar y miramos que ya somos capaces de modificar las celdas que habíamos bloqueado Alicia lo voy a cambiar por Juan y ya podemos y con esto terminamos por el día de hoy no olviden suscribirse comenten denle un like al vídeo nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial adiós ¡Gracias por ver el video!